Pobladores de San Baltasar a Tlimeyaya, esto en Tianguizmanalco, al pie del Popo, mantuvieron en una especie de calabozo a un hombre al que acusaron de robar. Raimundo fue detenido por la población el domingo y lo encerraron en un cuarto cerca de la iglesia y ahí lo mantuvieron hasta el miércoles por la noche. Las autoridades abrieron una investigación ya que los familiares de este hombre denunciaron la privación ilegal de su libertad y maltrato. A esta persona. De esta persona que podría estar jugando esta doble circunstancia de víctima victimaria. Entonces, en este momento estamos practicando diligencias de distinta índole para poder esclarecer totalmente los hechos en una investigación integral. Este caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a través de la Unidad de Asuntos Indígenas, debido a que podría argumentarse que la población se rige por usos y costumbres.